El Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología se encarga de manera fundamental en lograr la ejecución óptima y transparente de los recursos que son asignados por el Gobierno Central. Este Viceministerio está compuesto por dos departamentos fundamentales, a saber, Dirección Administrativa y la Dirección Financiera. La Dirección Administrativa está compuesta por el Departamento de Mantenimiento y por el Departamento de Compras. De igual manera, la Dirección Financiera consta de tres departamentos fundamentales. El Departamento de Contabilidad, el Departamento de Tesorería y el Departamento de Ejecución Presupuestaria. Con la coordinación de dos departamentos, se logra de manera adecuada y cónsona con la política establecida por los diferentes organismos, una ejecución apropiada de los fondos asignados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!